Amigo mío ¿Cómo hago para olvidarla? Si la tengo bien clamada en mi corazón Yo sé De sus mentiras Hoy mi corazón Sufriendo está Ya no sé nunca más, amigo Ya no merece tu amor Porque Ha jugado contigo Es el consejo que te doy Mi gran amigo Son cosas del amor Son cosas del destino Uno ríe, otro llora Son cosas del amor Son cosas del destino Son cosas del destino Amigo mío ¿Cómo hago para olvidarla Si la tengo bien clamada en mi corazón Yo sé De sus mentiras Hoy mi corazón Hoy mi corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del destino Todo por culpa de una atracción Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor